Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo al canal, estamos en Egres, ya había subido un vídeo enseñando un poco el modo práctica Ya han abierto ayer los servers, van un poco mal, va bastante lagado, hay veces que no encuentra partida Pero bueno, vamos a ver si estaba todo bien Y vamos a darle caña, ya sabéis que es una especie de Battle Royale, pero un poco distinto y es muy estilo Dark Souls Combates a melee, cogemos un personaje con diferentes habilidades Y vamos enfrentándonos a otros hasta que seamos el único en sobrevivir Además, el mapa es muy vertical, está bastante chulo y el agua va subiendo Vamos a escoger a la alquimista y después iré subiendo otros vídeos probando los demás personajes Este digamos es la pantalla mientras carga la partida, mientras se une la gente Podemos estar aquí haciendo el tonto Y os puedo ir enseñando un poco el mapa Tiene como esta zona que es como la más baja, la más apartada Veis que la meditación es muy Dark Souls, sobre todo muy Bloodborne Y eso, época victoriana, muy industrial también Y hay que ir subiendo para arriba porque el nivel del agua va subiendo En vez de haber una zona con rayos o con una niebla que te haga daño Aquí te va haciendo daño y va subiendo el agua Por ejemplo, hay un personaje que es como un buzo que la habilidad es que Durante unos segundos puede respirar bajo el agua Y la cosa es que tenemos que ir subiendo, ir matando a los demás adversarios online Que son otros jugadores E ir cogiendo objetos para mejorar y para tener cosillas para lanzarles Vamos abriendo estos cofres, veis aquí En este por ejemplo no hay nada Y bueno, de eso va el juego más o menos Ahí no me quiero tirar tampoco porque no quiero bajar hacia las alcantarillas Que después no sé salir, me pasó eso en la primera partida He jugado muy pocas porque ya os digo que los servers estaban yendo muy mal Entrabas en el server de Europa y no iba Y tenías que entrar igual en el de Estados Unidos Y ahora estoy jugando en el de Europa Pero aún así seguramente vaya mal o haya lagueado y haya fallitos Pero es la primera beta cerrada que hacen Pero el juego me ha dado muy buenas impresiones Porque el escenario, los mapas y los diseños están muy guays Los gráficos también están muy chulos Y el modelado de los personajes y las animaciones está bastante chulo La verdad es que es un juego que me ha sorprendido A nivel gráfico y a nivel de diseño Si es verdad que le falta pulir el tema de los FPS Y mejorar mucho los servidores Y también que igual le falta un poco de personalidad Bueno, y obviamente contenido Solo tiene estos personajes y creo que solo tiene este mapa Pero bueno, está en una beta cerrada Tienen que ir ampliándolo Creo que el juego no es free to play, no es gratuito Pero como base para iniciar este juego Battle Royale Está muy chulo, muy muy chulo La verdad es que me ha sorprendido Para bien Quitando el tema de los servers y de los FPS Que veis que no va muy fluido el juego Pero la verdad es que las sensaciones de ataque son muy Dark Souls Si habéis jugado Dark Souls Cuando hacemos un enfrentamiento uno contra uno El estilo de combate y todo eso es muy muy Dark Souls La verdad es que se nota mucho Las influencias, vale Cogemos esto Las inyecciones son las curaciones Tenemos que mantener la C Para curarnos Ahora no me cura porque tengo la vida llena Pero debajo de la barra de vida está la de estamina Y debajo está, digamos, la inyección de salud Que tenemos que presionar la C hasta llenar la bolsa Y ahí nos curará Y después he cogido ahora dos cócteles Molotov Vale, estamos oyendo Espadazos Seguramente es que Estén por aquí cerca peleando Pero es que aún así Si es verdad que se oye bastante alto Estos espadazos Vale, veis que los escenarios están muy chulos Porque tienen mucha variedad En el mapa Es grandillo tampoco tanto Sobre todo es muy vertical Hay muchas zonas para ir subiendo Ascensores Alcantarillado Y de todo Y veis que podemos ir por los tejados No es pequeño el mapa Y lo que mola es eso Que tiene mucha variedad de zonas Te metes en esta zona como de almacén Después tienes otra zona diferente Esta es la parte Creo que es la parte más alta que hay en el juego Y cuando sube al agua del todo Esta es la única que puede estar, creo Y entonces aquí se forman muchos tumultos de gente al final Vale, vamos a ver si Encontramos a otro enemigo Y si vamos encontrando objetos Para ir mejorando al personaje Porque podemos encontrar objetos Estilo cóctel molotov Estilo bombas Todo eso De más ofensivos De ataque Y después hay otros objetos Que nos aumentan las estadísticas de aquí Por ejemplo Hay un objeto que te lo pones Estos tres son como tres objetos de equipamiento Te lo pones Igual te da más resistencia al fuego Más resistencia al veneno Cosas así Y después Por si no habéis visto el anterior vídeo Que he subido de este juego Tenemos habilidades de personajes Esta chica Que es alquimista La Q Hace como una nube de De veneno Y a la E Imbulle su arma en veneno Y bueno Cada personaje tiene resistencia O sea El veneno si lo tocas No te daña de repente Sino que te tiene que bajar La barra de resistencia Y ahí si que te daña Es exactamente como The Soul Si lo habéis jugado Funciona exactamente igual Vale Ahora nos estamos encontrando A gente No sé por qué Quedan cuatro de nueve Se ha unido poquita gente Yo ayer las partidas que he jugado Creo que éramos catorce o dieciséis Y ahora solo Solo están Veis ahí Nueve personas Y ahora solo quedan cuatro O sea que quedan tres Y yo Parece que hoy hay gente Aquí al lado ¿No? Vale Han usado un ascensor Pero eso Que hay ahora No sé si es porque hay poca gente jugando Porque era un A esta beta solo se puede acceder Por sorteo Por decirlo Te tienes que apuntar Es un paginete Tiene que tocar Y entonces igual No hay mucha gente jugándolo Pero Pero ayer Si que Si que Hubo partidas de diecisipico jugadores Ahora no sé por qué Somos nueve La verdad Vale Me mola mucho Uy Que hay doble puerta aquí Ostras Está bugueado ¿no? Ostras Cuidado Cuidado Vale Tiramos aquí un cóctel Vale Fallamos completamente Nos imbuimos el arma Veis que Nos ha dado Al imbuirnos nos ha dado Pero bueno No pasa nada Vamos a tirar la nube esta Vale Me la he jugado mucho Veis que nosotros Tenemos mucha resistencia Al veneno Si damos a la C Nos empezamos a curar Está a punto de Envenenarse ya Veis que La barra de estamina esa Le está subiendo Me voy a curar Porque si viene a atacarme Oh Envenenada y muerta ¿Qué pasa ahora? El veneno te ha traicionado ¿no? Y nos curamos Un poco Lo bueno de De esta chica Vamos a ver que tiene aquí Oh Tiene inyección Esto me viene muy bien Para curarme Lo bueno de nuestro personaje Es que tiramos esa nube tóxica Este puente era muy Muy estrecho O sea que nos ha venido muy bien Ahí nos curamos casi completos Y creo que Podemos curarnos más No Ahí ya no Y lo bueno es que Nosotros tenemos Veis aquí Mucha resistencia al veneno Tenemos 65 Creo No 65 No ¿Dónde está? Este 60 Creo que es bastante resistencia al veneno Esto creo que nos lo podemos poner aquí al tabulador Y veis que nos aumenta el daño de veneno de 60 a 65 Creo que es ¿no? Vale Está bastante chulo ¿eh? Veis como va el combate Me la ha jugado mucho Pensaba que las animaciones de... Hostia Veis que está subiendo el agua ¿no? Eso podríamos decir que es como la zona Por eso está sonando esta canción tan dramática Vamos, vamos chicos Vamos Eh... ¿Por qué dice que queda menos un jugador? Trae players left Jugadores que quedan menos un jugador Eso debe ser un bug Debe quedar todavía gente Vale Activamos este ascensor Y veis lo que mola este juego ¿eh? Esto Esto es lo que digo que me ha sorprendido Que el escenario está muy guay Y estos paisajes así con el agua Que va subiendo Te metes en un ascensor y todo esto Me parece muy muy chulo O sea la ambientación Está muy guay Y los gráficos están muy muy chulos La verdad es que... Para ser la primera beta cerrada que hacen No me esperaba tanto la verdad Mira, 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 mira ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Uy, veis que va un poco lagueado el server ¿eh? Veis que va un poco como quiere Estas animaciones tardan un poco en hacerlas Pero veis que si se... Si se meten en el veneno Y se acaba la resistencia Casi podríamos decir que mueren Como la anterior chica Vale Esa me he tirado unas esporas Esa chica creo que con las esporas Me meten una ilusión Que no sé exactamente lo que es la ilusión Esa Uh, está encerrada ¿eh? Si viene hacia aquí Se come mi veneno Voy a invulirme el arma Que tarda mucho Ostras, ¿qué? ¡No! ¡No! ¿Lo llamo? ¿Lo puedo llamar? Ven aquí, ven aquí Ah Vale, vale, vale Voy a llamar a este ascensor Para que venga el otro Ostras, es que veis que mola mucho Sobre todo las alturas estas Uh, ¿esto lo puedo coger? Dime que sí Ahí, sí, 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 ahí está Uh, lo que tenía esta chica No es ni medio normal, ¿no? Artefacto de llamas Todas estas cosas me las puedo poner Bueno, todas no, hay cosas que son para curarse Me voy a curar y así Cojo la vida completa Quedan menos tres jugadores Ahí, ahí Sigue creciendo ese bug de los jugadores Y ahora tengo Eh, cóctel molotov ¿Y qué más tengo? Poción de estamina Este artefacto de flame De llamas Me subo aquí Que sea lo que Dios quiera Venga Y una inyección Que será para curarme del veneno Me imagino Esto es la poción de estamina Me lo voy a poner Vale Me imbuyo en esto Pongo cóctel molotov Y a ver que no la quede esto mucho, ¿eh? Porque aquí podemos morir Ostras, ostras Vale, vale Quería marcar a esta chica No me está dejando marcarla, ¿eh? No sé por qué Ahí está, ahí está Vale Vale, es que si se aleja No nos deja marcarla Vale A ver si se quemaba un poco Uy, casi se quema ahí, ¿eh? Vale Pongo esta zona aquí Veis que va un poco a tirones El servidor Los servidores los tienen que arreglar Eso es para mí lo prioritario Antes de meter más contenido Uf Es que veis que va a tirones, ¿eh? Completamente Ostras, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo esta chica? Vale Ostras, pues mira Le hemos dado Nos ha dado Nos ha matado, tío Nos ha matado Buah Y veis que ahora aparecemos en modo espectador Que somos esta ratilla de Bueno, parece como un cuervo Un cuervo rarísimo Buah Qué pena, ¿eh? Qué pena Hemos hecho Una kill, ¿no? Una kill y casi dos Casi dos Vale, a ver cuántos jugadores quedan Porque en este modo de ratilla Si damos a la cuna Nos lleva un jugador Al más cercano Creo que nos lleva Y cuántos quedan No sé Vamos a esperar aquí Y veis un poco cómo va el juego Es muy divertido, la verdad Me parece que está muy bien hecho Me ha sorprendido Porque obviamente hay que contar Que es una beta cerrada Es una fase muy temprana de desarrollo Pero la verdad me lo esperaba peor Me esperaba algo mucho peor Y los mapas me parecen bastante chulos Cómo ha empezado su diseño Que tiene muchos niveles Que va subiendo el agua Una zona así muy industrial Encima con este tipo de ascensores De alcantarillados Hay como muchos escenarios estrechos Que da ese ambiente también Como oscuro de miedo Y aparte de los personajes Están bien hechos Tienen habilidades buenas Igual deberían hacerlos un poco más No sé Con más personalidad Igual le falta eso Y obviamente lo prioritario Que tendrían que arreglar Los servers Pero bueno Como primer contacto con el juego Para mí es bueno No sé lo que pensáis vosotros Si queréis ver más vídeos Darle un like Y seguramente haga un vídeo Con cada personaje Vamos a ver Cuando acabe de subir el agua Estamos aquí con la Con el cuervillo este Mira veis que el agua Va subiendo cada vez más Uy esa chica va a morir eh Veis que hay una chica Uff ha cogido el ascensor justo Es que esto Uff que se Ostras ostras Corre, corre Esa muere Va a ganar esta chica Ostras Que igual Que igual sobrevive Ostras Que épico La epicidad Mira veis que tiene La barra de resistencia azul Me imagino que cuando se agotara Moriría por Porque se ahogan el agua Que chulo Que chulo Veis como mola Lo del Ir subiendo el agua Y veis lo chulo que está esto Ahora simplemente queda esta zona Como mola este lugar Vale Ahí está Ha ganado la chica Que nos ha matado a nosotros Vamos a hacer otra partida Con la alquimista Porque Quiero hacer en cada vídeo Un personaje diferente Y vamos a hacer otra Con la alquimista Venga a ver si Hacemos alguna que otra kill Hemos hecho Eh Zero kills Que dices Hemos hecho mínimo una Aquí que no nos time el juego Vamos a hacerle con la alquimista Veis que tenemos todos estos personajes La La plague dreamer El blood keeper Y estos dos que han añadido ahora Antes en el modo práctica no estaban La blade master Que no tiene habilidades Pero está muy guay Porque lleva dos katanas Y este minero Que me encanta Porque puede respirar bajo el agua Se pone más defensa Y tiene como un ancla de ataque Pero por ahora Vamos a probar más la alquimista Y para el siguiente vídeo Igual utilizo el minero Que me ha gustado mucho He jugado una partida Y me ha gustado Venga vamos a hacer Si hacemos más kills A ver cuántos personajes hay Más o menos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Igual hay Entre diez y quince Yo creo Habrá en esta partida No sé de cuánto es el máximo Por partidas Pero está bien El problema ya Es lo que os digo Que va bastante lagueado Por ser el primer día Los servers No estarán bien Bien puestos todavía en el juego ¿Veis? Dieciséis jugadores Ahí está Y si me caigo al agua aquí Ahora mismo Seguramente muera Porque no pueda subir otra vez O sea que me voy a ir por aquí Vamos a ir cogiendo objetos Para aquí no hay nada Que mala suerte hemos tenido Ahí veis los tirones que da Espero que no Que nos molesten mucho chicos Pero es que me ha sorprendido Voy a decirlo mucho Pero es que es verdad Me ha gustado mucho Sobre todo el mapa Me ha parecido sorprendente Pensé que iba a ser una cosa pequeña Con dos pisos y ya está Pero la verdad es que se han currado Un mapa bastante chulo Con texturas que están bastante guays Los gráficos están muy chulos Puede que los personajes No tengan mucha No sé cómo decirlo Personalidad Como que estén un poco Sean muy fríos No sé si me entendéis No tengan mucho carisma Pero si lo van puliendo Estos detalles Van haciendo más personajes Más habilidades Más objetos Y todo esto Puede que les quede un juego Muy muy chulo Un battle royale Muy original Vamos Pero eso Decidme vosotros Que pensáis en los comentarios Que os parece Y si queréis más vídeos Pero a mi Las primeras impresiones Son buenas Y a ti chicas Que te parecen Las primeras impresiones Uy 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 Que le parecen aquí Ya quiere pelear esta no Quieres pelea Ostras Ostras Uy Cuidado que nos caemos No puede ser Tío Ostras 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 Casi nos matamos Julián Vale vale Esto no ha pasado Nos alejamos de esa chica Y también hay bastantes bugs Hay veces que te quedas Estancado en una puerta Y no puedes pasar Vale 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 Esto es lo que quería Esto nos lo hemos puesto Que creo que nos aumenta La protección al fuego Creo Si encima es bastante Porque tenemos 80 Antes no teníamos 80 Ni de coña Vamos a ponernos una vida Veis que la sangre va subiendo Y cuando sube del todo Consumimos esa vida Yo creo que Para que no te la puedas tirar En medio de un combate Y sea como muy cheto Tener vida Estas más de estas Más resistencia al fuego Vamos a ir ahí A lo bombero Y es que Veis por ejemplo Esta cafetería O este bar Está bastante chulo Está bastante detallado Tiene muebles Tiene vasos Ventanas Las copas O sea Me sorprende Lo que tienen que arreglar De urgencia es eso Es que La optimización De los servers Optimización del juego en sí Pero Está muy chulo Este es un juego Que me ha sorprendido No sé cuál será su precio Si es que va a costar Pero bueno Veis esta zona Como más de Que es como un muelle Ostras Cuidado aquí Que los FPS Te pueden traicionar Y nos pueden matar Damos un paso en falso Y nos vamos de cabeza Vale A ver si conseguimos una kill Por lo menos Que antes no nos la han dado Vaya timadores Mira aquí ha pasado gente No me gusta nada Porque aquí hay gente Aquí con todo el pescado No son piedras Son piedras Vale Vamos aquí Hop Es una pared falsa ¿No? Eh ¿Y eso qué es? ¿Qué es eso? Se está comiendo una salchicha ¿No? Ah no No Que es su cico ¿No? Te parece que se estaba comiendo una salchicha Ahí Pero es como un ornitorrinco ¿No? ¿Esto Es donde ha atacado antes a la La chica de antes? Creo que sí Vale A ver Este piso de arriba Todavía el mapa no lo tengo muy controlado Es que encima tiene como zonas aquí rotas Está muy chulo La verdad es que Eso sí que está chulo Ostras ¿Hay alguien aquí? Vale no Creo que he dado dos veces Vale es que no hay ni un cofre aquí encima Lo que más necesito son villas de curación O sea porque estoy un poco en la B ¿No? Me falta casi media vida Vale Mira Está muy chulo Está muy chulo Vale ¿Esto qué es? Está cerrado esto No puedo abrirlo Eh Ostras pensé que era Un enemigo pero eran unas flores Se oyen constantemente los espadazos Es que Como que el volumen de los espadazos está muy Muy fuerte ¿No? Vale Aquí curación Ni de coña No vamos a tener esa suerte De encontrar curación tan fácilmente chicos Nos metemos por aquí Es un poco hasta laberíntico y todo Porque tiene como muchas alas El agua por donde va Vale no está subiendo ahora mismo Tenemos ahí un tiempo Vale vamos a seguir subiendo Nosotros Y a ver si encontramos Uff ¿Y esto? Venga Con cuidado Ahí está Vale nos vamos por aquí El parkour de la vida El parkour De la vida y muerte Ostras lo que nos hemos bajado Me he roto los tobillos Pero vamos de calle Vale Joder es que encima Hay algo como los pasos Aquí al lado ¿No? ¿No lo oís vosotros? No sé Si lo estaréis oyendo Nos vamos arriba Está el bug este De menos tres jugadores No sé que No sé si es que quedan tres O se ha bugueado simplemente Vale Joder a ver si encontramos algún cofre Hay diferentes tipos de cofres Hay los que hemos visto así Que son marrones Y hay otros que son creo que Dorados o blancos Que creo que traen mejores cosas Pero es que la verdad El concepto del juego Me mola mucho Los personajes Que sean diferentes Y tengan diferentes habilidades Mola también bastante Lo que podrían poner Es más combos Porque creo que combos En realidad no hay Solo hay Los ataques débiles Y ataque fuerte Que puedes mantener el fuerte Y después tenemos Si damos a control Ataque con rabia Que creo que gasta más estamina Pero es más poderoso Pero creo que combos Combos no hay Vale Joder Está todo looteado Y aquí no me voy a tirar Porque Va a aumentar ahora El nivel del agua Y no quiero Vale Pues nos vamos por aquí Voy muy mal de vida Muy muy mal Con esto no hago nada Pero nada Vale Vamos por aquí ¿Esto qué es? Es que no me la quiero jugar Tampoco a caerme Joder Es que esto lleva al abismo ¿No? Ostras Es que encima Hay un montón de batallas Que pueden estar muy chulas Imagínate una batalla Uno contra uno Aquí Puede ser eso Bastante chulo O en un ascensor O algo así Joder Es que da para mucho Este juego Ese sonido ¿Qué es? Es que no sé Si lo veis Pero estoy oyendo pasos No sé si es que va Con retraso El audio De los pasos Al ir en los servers Un poco tal O igual es el sonido De los fantasmas Cuando mueres ¿No ves que somos esos cuervos? Igual es que Yo no los veo Y me están siguiendo O sea cuidado Que igual nos tira algo A la cabeza Uh estoy por ir ahí Ostras Pensé que no me iba a bajar vida Ahí encima Pensé que iba a haber un cofre Tío Ninguna de las dos Un epic fail Ha sido eso Ostras tío El cabeza Nepe este Uh cofre grande Tengo miedo de que me mate Al caer ahí Vale Cofre de los tochos Oh damn Esto lo quiero Mamita Cuidado que viene Este tío es capaz de venir El cabeza Nepe Que he cogido ahora mismo Eh ¿Esto qué es? Eh Eh Ostras Eh Le he dado ¿Qué? Me ha dado a mi mismo Me he matado yo mismo Tío He hecho la animación Y creo que ha dado la bomba A esta esquina Y me he matado Joder Pues bueno Lo vamos a dejar por aquí Veis que somos otra vez Dos fantasmas Me está looteando el tío Encima se quedan mis cosas Deben quedar dos jugadores Solo eh Pero bueno Espero que os haya gustado Las primeras impresiones No hemos hecho una partida Buena Pero bueno Esto es un poco para nos aquí en el juego En las próximas partidas Intentaré Matar a más Pero bueno Mis impresiones finales Así por así decirlo De esta beta cerrada Es una fase muy Muy anticipada todavía Es que me Me ha sorprendido Me ha gustado mucho El juego es muy Dark Souls Que es lo que decían Y es lo que yo quería Y el mapa me ha sorprendido Tiene muchos escenarios Tiene tejados Va subiendo el nivel del agua Tiene alcantarillas De todo Y Sobre todo Que tienen que arreglar En los servers Pero bueno Espero que os haya gustado Un saludillo Y adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!